¡Suscríbete al canal! El tercero es el detector de humo de fíbaro, es el más vendido hasta ahora y llevamos con él ya Z-Way Plus como dos años y pico. Y el tercero es el detector de humo de pop, que además es sirena. Los tres son Z-Way Plus y son compatibles con los controladores Z-Way más usados en el mercado, como Edomus, Gidon, el Home Center 2, el Home Center Light, el Vera, etc. Los tres son a baterías, el de Heyman, por ejemplo, tiene una pila que es más fácil de encontrar en el mercado, es la CR17335. El de Fíbaro, por ejemplo, esta es un poco más difícil de encontrar, es la CR123 y bueno, pues es eso, es más difícil de encontrar. Y la de Pop, por ejemplo, es una de 9 voltios. Esta la encontramos fácilmente en las tiendas. El tamaño, como podéis ver, pues es bastante diferente entre unos y otros. El de Heyman es pequeñito, aunque es un poco más, bueno, más alargado. El de Fíbaro es el más vendido por el tamaño que tiene y el de Pop, pues es el más parecido a otros detectores de humo que hay en el mercado. Las funcionalidades, los tres son detectores de humo, tanto el de Heyman como el de Fíbaro y el de Pop. Pero el de Pop, como decíamos antes, además de ser detector de humo, es sirena. Eso es un buen complemento. Y finalmente el precio. Tenemos desde el más económico que es el de Heyman, que cuesta 39,99€, el de Fíbaro que son 64,99€ y el de Pop que son 69,99€.